¿Cuántos docentes son los que faltaron? ¿Se pueden reconocer los motivos por los cuales faltaron estos maestros? Lo importante es que el día de mañana ya se reanudan el turno matutino y conforme vayan avanzando las horas tendríamos que hablar del turno vespertino, también involucrado en esta matrícula. ¿O sea que también faltarían los turnos de la tarde? Sí, sí, sí. Si no podemos resolver, pero insisto, queremos tratar de hacerlo lo más pronto posible para no afectar el siguiente turno. ¡Queremos maestros! ¡Queremos maestros! ¡Queremos maestros! ¡Queremos maestros! Desde el inicio de escuela no tenemos maestros, entonces ya son seis maestros los que faltan. Ahorita ya se fue otro por falta de pago, ya son siete. No tenemos maestra de biblioteca, también se acaba de ir. Tenemos subdirectora, no tenemos director. Pues es lo que estamos pidiendo como padres de familia, pedimos a las autoridades que nos manden maestros. Los niños se están atrasando. Por sí que los niños, hay unos que están bien y otros que van un poco bajos, pero pues pienso que hace mucha falta los maestros. No había maestros, también hubo creo que tres salones que no hubo maestros. Y ahorita otra vez, se presenta otra vez esto, lo mismo, pues no puede ser posible. Según la reforma que hicieron, que para mejorar la calidad de estudiantes que tenemos aquí en el estado de nosotros de Veracruz, No, este, ¿dónde está? ¿Cuál es la reforma? ¿Cuál es para educar a los hijos mejor? ¿Eh? ¿Cuál? En este año que pasó, se jubilaron varios maestros. Estábamos, este, el equipo estaba entero, pero ahorita se han estado jubilando maestros. No hay, no han mandado los que se jubilaron. Y hay más de los que se empiezan a jubilar. Pero dicen que ya de hecho son tres maestros los que van a mandar. Nada más. A ver qué pasa. Imagina, todo mundo tiene sus actividades. Como maestros, los que vienen, pues están cumpliendo con llegar. Pero los que venimos a dejar a los hijos, que vienen y dejan y se van a trabajar, que entran a las ocho, otros ocho y media, nueve de la mañana, ¿a dónde van a ir? No se puede, no se puede. Yo como abuelita de mi nieto apoyo a mi hija, pero hay otros que no tienen quien los apoye. ¿Cómo va a ser esto? ¡Queremos maestros! ¡Queremos maestros! ¡Queremos maestros! ¡Queremos maestros! ¡Queremos maestros! ¡Queremos maestros!